¡Indignante! Una niña de 12 años perdió la vida a manos de su madrastra de 72 años, identificada como Zarela Chávez Mazombite. El trágico suceso ocurrió en el distrito de La Victoria. De acuerdo a un familiar, la niña habría sido encontrada con evidentes signos de agresión física. Por su parte, los vecinos indicaron que no solamente la niña era agredida, sino que también era obligada a trabajar. La niña, quien también habría trabajado como recitadora, fue vista por última vez la mañana del pasado domingo por los vecinos de La Quinta. También indicaron que la presunta autora del crimen habría confesado el hecho. ¡Se me pasó la mano! Por su parte, el Ministerio Público abrió investigación preliminar en contra de Zarela Chávez por el presunto delito de homicidio en agravio de una menor. Recuerda que si eres o conoces a alguien que es víctima de violencia familiar o agresión sexual, puedes comunicarte a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¡Come sano en verano! No hay duda que esta calurosa estación es sinónimo de vitalidad, relax y diversión, por lo que se convierte en una época en donde el bienestar emocional de las personas adquiere especial relevancia. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el bienestar emocional con las comidas? Pues una buena alimentación es clave para la salud mental, debido a que nos permite disfrutar de todas las actividades que esta estación nos brinda. Así que ya lo sabes, barriga llena, corazón contento. Dicho esto, les presentamos unos tips saludables para enfrentar el verano. Nuestra alimentación debe tener la mitad de nuestra alimentación verduras de cuatro colores, rojo, amarillo, blanco y verde oscuro. Y usemos las verduras y las frutas de estación, que contienen más minerales porque no son forzados a maduración. Mantenerse hidratados es sumamente importante, ya que nos facilita la eliminación de residuos, la regulación térmica del cuerpo, la protección de las articulaciones y el resguardo de los tejidos delicados. Por otro lado, la deshidratación, incluso en sus formas más leves, puede producir pérdida de energía e incluso fatiga. Pero descuida, si no te gusta beber agua pura, te damos otras alternativas para ti. Colocar minerales al agua, no solamente es agua blanca, ponerle limón, ponerle, esta es una limonada de zanahoria, que es el mismo estilo de la limonada, solamente que hemos licuado zanahoria y la esencia hemos colocado acá, al igual que el zapallo. Y otros tipos de verduras podemos usar. Endulzar solo con stevia, si es que usted desea, más no con azúcar, panela, por favor, porque no lograría usted una buena hidratación. Y usar nuestras verduras, nuestras frutas de estación, en este caso es la uva o la sandía, que lograrían que usted mantenga una buena hidratación, pero no se come junto con los alimentos. Para que se asimile mejor, es a media tarde o en reemplazo de una comida. Ya lo sabes, no hay excusas para no cuidar tu salud mientras disfrutas del verano. La contaminación por petróleo en playas continúa. El alcalde de Ancón informó que decidió cerrar 10 de las 13 playas debido a la falta de rehabilitación ambiental por Repsol tras el derrame de 10.000 barriles de petróleo hace dos años. Precisamente el pasado 15 de enero, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología emitieron un informe de fiscalización sobre las acciones del Estado y Repsol tras el derrame de petróleo. Allí se señala que DIGESA, en su informe ante la Comisión, ha sostenido que, conforme a los resultados de la evaluación ambiental de causalidad elaborado por la OEFA, se han identificado que 30 playas de baño y recreación fueron impactadas inicialmente por el derrame, encontrándose 5 de ellas en condición de no afectadas en contraposición de otras 25 en condición de afectadas. Ante ello, la multinacional respondió sobre la situación actual de las playas afectadas por el derrame. Las playas del Irma Norte, especialmente las de Ancón, así como Ventanilla, Santa Rosa, Chancay y Aukayama, están listas desde hace meses para la pesca, el comercio y las actividades recreativas. Además, los pescadores perjudicados denunciaron entre los medios de comunicación que pese a que han transcurrido poco más de dos años desde este incidente, sus actividades aún se ven perjudicadas. Pese a esto, Repsol indicó que el 98% de los afectados recibieron una compensación, es decir, alrededor de 10.000 personas. ¡Hey! Recuerda que si quieres estar bien informado, darle clic en cualquiera de estos enlaces y también no olvides suscribirte.